Saludos amigos de tuipismo.net, bienvenidos a su espacio tuipismo digital a través de la página líder en información hípica y deportiva www.tuipismo.net El saludo cordial de Luigi Marcano y quienes hablan José Elías Ibáñez para llevarles un espacio de tuipismo digital con información para la jornada de este sábado en el hipódromo La Rinconada también con información para el hipódromo de Gostring Park traqueos, ajustes, 5 o 6 en video noticias de hipismo nacional e internacional a través de tuipismo digital